Lo primero que tenemos que dejar claro es que Crisis Core Final Fantasy VII Reunion es algo más que una simple remasterización, acercándose por momentos a lo que esperaríamos de un remake. En esencia, el juego es el mismo de PSP, manteniendo intacta su historia, contenidos y estructura, pero sus responsables han querido ir muchísimo más allá y han incluido todo tipo de novedades y mejoras tanto audiovisuales como jugables que consiguen que sea una aventura infinitas veces más disfrutable que antes. Si nunca tuvisteis la suerte de jugar al original, debéis saber que se trata de una precuela de Final Fantasy VII ambientada 7 años antes de la odisea de Cloud, Barret, DeFi y compañía. Aquí nos tocará controlar a Zack, un joven y carismático miembro de soldado que se ve inmerso en una trama apasionante, repleta de momentazos y guiños para los fans. Más allá de que ahora cuenta con una nueva traducción al español, no esperéis cambios de ningún tipo en la forma en la que se nos narra la historia, ya que se ha apostado por mantener las mismas secuencias de vídeo CGI, mientras que las que usaban el motor gráfico mantienen los mismos planos, diálogos y animaciones. Sin embargo, la cosa cambia bastante en el momento en el que nos ponemos a los mandos. Como hemos dicho antes, los contenidos, la estructura y el diseño de niveles y misiones están intactos, así que podéis esperar un juego de rol y acción en tiempo real en el que debemos avanzar por una serie de escenarios muy lineales y pasilleros, mientras libramos un combate tras otro, cumplimos algún que otro objetivo adicional y participamos en diversos minijuegos. Es aquí donde más se nota su herencia como título de PSP, ya que la exploración está limitadísima y los escenarios suelen ser de todo menos interesantes, algo especialmente aplicable a las misiones secundarias. Por su parte, el sistema de combate se ha rediseñado casi por completo para hacerlo más disfrutable que nunca. Sí, seguiremos batallando contra numerosos enemigos en unas arenas muy cerradas mientras pegamos espadazos, esquivamos y usamos nuestras materias para lanzar hechizos y ejecutar técnicas de combate, pero Zack es ahora muchísimo más ágil y versátil que en el original. Tanto es así que ahora podemos realizar poderosos combos de varios golpes seguidos con nuestra arma principal e incluso cancelar acciones para realizar otras, lo que consigue que la acción fluya de forma natural y orgánica. Nuestro protagonista ya no es un héroe con un control lento y torpe, sino todo lo contrario, lo que también se ve reforzado por la contundencia que transmiten nuestros ataques mientras nos desplazamos por el campo de batalla haciendo auténticos destrozos entre las filas enemigas. A esto también ayuda el hecho de que ahora contamos con accesos directos para usar las materias mientras peleamos, que el sistema de fijado funciona mejor y que podemos mover la cámara con total libertad gracias al stick derecho. Gracias a todo esto, resulta más sencillo mantener una actitud muy ofensiva durante las peleas, ya que tenemos una capacidad mayor de reacción, algo que han querido aprovechar para introducir una nueva mecánica al luchar contra jefes. En el original, estos poderosos enemigos tenían una serie de técnicas definitivas que utilizaban sí o también tras cargarlas y que no podíamos evitar, pues activaban una pequeña secuencia de vídeo. En cambio, en Reunion, sí que podremos interrumpirlas bajando a cero una barra que aparecerá cuando empiecen a cargar estos movimientos. Evidentemente, se mantiene el controvertido sistema OMD, mediante el cual tres rodillos similares a los de una máquina tragaperras con las caras de los personajes del juego están todo el rato girando en la esquina superior izquierda de la pantalla. Cuando consigamos ciertas alineaciones, obtendremos todo tipo de mejoras y potenciadores, tanto temporales como permanentes, así como la posibilidad de poner en práctica varias habilidades de límite e incluso realizar una invocación. Este sistema es completamente aleatorio, algo que no fue del gusto de todos en su día y que no lo será ahora con esta nueva versión, pero creemos que aporta algo de dinamismo a los encuentros al tener que adaptarnos a lo que nos vaya saliendo. Eso sí, nos alegra poder confirmar que la acción ya no se interrumpe al conseguir bonificadores, por lo que los rodillos seguirán girando en su sitio y no ocuparán toda la pantalla como ocurría en PSP. Por lo demás, hay muchas pequeñas mejoras de calidad de vida, como la posibilidad de correr una interfaz completamente rediseñada que resulta mucho más agradable, intuitiva y manejable, o la siempre agradecida posibilidad de saltar las secuencias de los ataques especiales como los límites y las invocaciones. Centrándonos ya en lo que es su apartado gráfico, tenemos que destacar que hay una mejora visual gigantesca que afecta sobre todo a los modelados de los personajes principales, a los escenarios, al sistema de iluminación y a todas las texturas. Gracias a las posibilidades tecnológicas actuales, se le ha dado un aspecto realista muy parecido al de Final Fantasy VII Remake, manteniendo así una interesante coherencia estética con esta obra, aunque se queda, lógicamente, varios peldaños por debajo. En líneas generales, luce bastante bien, y el resultado respecto a PSP es increíble, aunque tampoco se libra de la herencia del original, lo que se traduce en unas animaciones y expresiones faciales bastante limitadas, en personajes que giran sobre su propio eje para reposicionarse durante las secuencias de vídeo, en escenas CGI con una resolución un tanto baja, en escenarios que no consiguen lucir como deberían por culpa del diseño de niveles, o en áreas pequeñísimas divididas por numerosas pantallas de carga que, por suerte, duran un instante. Eso sí, las plataformas de nueva generación se mueven a 4K y 60fps, lo que es un gustazo. Finalmente, la banda sonora ha sido retocada con nuevos arreglos y se han incluido voces para absolutamente todos los diálogos con nuevos doblajes, tanto en inglés como en japonés, que mantienen a los mismos actores de Final Fantasy VII Remake. El simple hecho de tener de vuelta un clásico tan querido como Crisis Core Final Fantasy VII ya es una gran noticia, pero que encima lo haga con un producto tan cuidado y que mejora en tantos aspectos al original, nos parece digno de celebración. Bueno, todavía nos queda mucho por jugar antes de daros nuestro veredicto final, pero si algo nos ha quedado claro tras jugar estas primeras horas es que nos está dando mucho más de lo que esperábamos de él, y eso es muy buena señal. ¡Gracias!